buenos días me llamo ricardo lombardo soy un médico aquí en roma en italia y bueno pues soy mitad mexicano y mitad italiano este vídeo lo hago un poco para que los mexicanos tomen conciencia del coronavirus vamos a empezar por contarles un poco cómo funciona esto del coronavirus el coronavirus es un virus respiratorio es un virus que ataca los pulmones y es un virus subduro que porque tiene una fase asintomática una fase de incubación vamos a decir de 7 15 días esto significa que lo pueden tener adentro durante siete días sin dar ningunos síntomas pero pueden infectar a gente y este es el problema principal no es un virus letal para todos la letalidad es baja el problema es que 4 por ciento aunque no parezca muy alta pues es es bastante no mata a los jóvenes o mata a pocos jóvenes pero causa muchos mucha necesidad de hospitalización en muchísimos pacientes y el problema es que ningún estado está preparado para poder tener todas las infraestructuras para tener a tanta gente enferma ahora el segundo problema es que el hecho de que los jóvenes no se enfermen los hace el principal vehículo de transmisión y esto es lo que aumenta de mucho la capacidad del virus de transmitirse vamos a pasar a un poco de historia para entender por qué hay que hacer y hay que actuar ya china actuó bastante rápido no tan rápido pero claro en china pues es fácil claro es una república este digamos comunista entonces es muy fácil decirle a la gente que se quede en su casa la gente se queda en su casa y en mes y medio dos salieron de la epidemia tanto es que antier abrieron los store de apple en toda en toda china la historia de italia es diferente italia ahora somos el número uno en casos en el mundo y esto fue porque no le dimos peso a la situación llegaron los primeros casos pensamos que igual que era un virus poco letal entonces dijimos bueno pues no pasa nada vamos a dejar que vamos a ver qué pasa vamos a esperar qué es lo que está haciendo lo que han hecho todos los países y bueno pues en 10 días después de los primeros casos nos encontramos con miles de casos y empezó a subir la curva epidémica porque es muy es exponencial y ahora pues se encuentran con más de 15 mil casos en la zona norte de de italia el caso pero es españa porque españa igual tenía el caso de italia ya sabía que tenía que cerrar todo y se trató todavía más entonces llevan una curva peor que la nuestra porque en el estadio que está españa ahora tienen más de 9 mil casos y mañana verán abriendo el periódico que van a llegar a más de 10 mil en nada ahora este el caso de italia es un caso importante que tienen que ver con lupa porque en roma por ejemplo en donde vivo yo pues este llevamos ocho días sin salir de casa y bueno pues esta es la nueva moda italiana porque tienen que llevar máscara todo mundo claro pues ya no hay en el mundo pero pues encuentran una manera de salir con máscara aunque los vean con cara de paranoico pero pues bueno aquí ha funcionado ya que la curva no sube no sube mucho hemos llegado a 380 casos en más de 20 días así que estas medidas funcionan claro ahora vamos a lo importante no que que hay que hacer hay que tomar conciencia de que ahora es el momento de actuar mejor ahora porque dentro de una semana podría ser demasiado tarde tienen que entender que hay que cambiar la manera de vivir nosotros llevamos 9 días sin salir de casa llevamos yo llevo 20 días y ver sin ver a mi papá porque mi papá tiene 72 años y bueno pues el miedo de transmitirle yo siendo médico yendo a trabajar todos los días es muy alto pero como ven pues hoy no trabajo y estoy en mi casa no estoy saliendo corriendo haciendo cosas hay que quedarse en su casa lo más posible porque eres un peligro para los demás porque no sabes si tienes el virus y puede ser que tú lo tengas 15 días adentro y que infectes a una cantidad de personas increíbles voy a hacer un ejemplo fácil para que entiendan si este fin de semana alguien de alguien joven sale sale al antro este hasta las 5 de la mañana ve a mil amigos probablemente amigos que vienen o de o de europa o de estados unidos lugares donde ya el virus es endémico y pues qué pasa pues este se infecta no se da cuenta porque pues bueno 5 o 7 días tienen que pasar y el fin de semana pues hacen la comida entre con su papá hace una comida con su papá con su mamá con su abuela y bueno pues su papá su mamá y su abuela se infectan y ellos pues van a desarrollar con mucha probabilidad síntomas graves van a necesitar de hospitalización y este probablemente la gente con más problemas va a necesitar que la intuben y que la que la metan a reanimación y bueno este es el caso de todos los días entonces pues si no si no toman medidas ya y no realizan que está en sus manos la no sólo la salud del país pero primero la salud de los que más quieren entonces yo sé que es difícil no salir al principio es muy difícil bueno pues poquito a poquito se van a acostumbrar a un nuevo estilo de vida salió china nosotros la llevamos bastante bien nos estamos acostumbrados aunque pues bueno es muy difícil ver morirse a más de 250 ayer fueron 350 personas en un día son muchísimas ni una guerra es todos los días a las 6 de la tarde es como ver la segunda guerra mundial claro en la segunda guerra mundial se moría gente joven ahora se muerde gente de más de 80 años pero pues es el abuelo de alguien y yo creo que no no hay ninguna víctima que esté justificada sobre todo si lo único que tienen que hacer es quedando quedarse en su casa viendo una serie pero esto va a ser un esfuerzo por poco tiempo porque china ha demostrado que esta es una manera eficaz de que la epidemia no se propague yo creo que que méxico tiene las posibilidades y el corazón de poder contrastar esta epidemia traten de actuar mientras hay tiempo porque cuando ya la epidemia vuela ya es demasiado tarde porque todo lo que había que hacerla habría que hacerlo 10 días antes y bueno pues tomen conciencia este vídeo es para echarles ánimos para que para que entiendan que está en sus manos y que cada uno de ustedes puede hacer la diferencia este espero tener buenas noticias espero tal vez equivocarme y que tal vez en méxico pues nada más no 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 pegue pero bueno pues este la ciencia me no me no me da no me da buenas informaciones para dar para decirles que pueden estar tranquilos pueden estar tranquilos porque tienen mucha información por adelantado cosa que italia no tenía aprovechen esta información y actúen ya les mando un saludo y espero este que cuando acabe todo esto no podamos festejar la fin el final de este